Mañana en el Teatro Patria será la última función de la gira Los Caballeros Las Prefieren Brutas, el exitoso stand-up comedy de Isabela Santo Domingo, la irreverente feminista que sufrió un cambio de vida. Ella, la que se atreve a decir lo que muchas piensan y no comunican, la irreverente y frentera como lo publica desde esta colección que sacará a la venta, es la misma Isabela Santo Domingo que en medio de la soledad de su vida en Los Ángeles asumió un cambio de vida. Mi hija estaba pasando por esa etapa difícil de la adolescencia y yo con el corazón partido en mil pedazos, me fui a vivir a Los Ángeles y dije voy a estudiar y le pedí al papá para que vivieran juntos y mi acto de generosidad y de bondad, etcétera, jugó mucho en mi contra. Pero quizás sin percibirlo, madre e hija se acercaron como nunca antes. La amo, la adoro, ya nos pedimos perdón, ya hablamos, ya todo, pero yo en Los Ángeles eso me pasó, me enfermé físicamente, emocionalmente, me enfermé mucho. El giro de 180 grados lo abarcó todo. Dejé de fumar, cambié mis hábitos alimenticios, no estoy en ningún fitness ni nada de eso, no. No sé, estoy en otro momento de mi vida, así tan relajada, tan tranquila. En el más reciente cumpleaños de la actriz Daniela le regaló esa sonrisa que había perdido la mujer experta en hacer reír. Y de repente, timbra la puerta, casi a las 12 de la noche, yo abro asustada, yo vivía en una casa sola, abro asustada, miro al piso y veo una torta y de repente aparece Daniela. ¡Tarán! Yo parecía una loca, yo lloraba, yo lloraba, pero de la alegría. Y fue súper bonito eso y ahí nos reencontramos. En los días de hoy la agenda laboral ya no ocupa todas las horas de Isabela, para quien el tiempo más preciado es el que comparte con su hija. ¡Viene!